El gobierno sigue cediendo a la extorsión de grupos piqueteros. Ayer decidió dar un bono extra a potenciar trabajo, cerca de 11.000 pesos por bono. Son 14.000 millones de pesos que se van a destinar a más de 1.200.000 beneficiarios que a pesar de todo seguirán en la calle y volvieron a confirmar esta marcha que se va a realizar. Hay una mañana y recuerden que está el sábado frente a la sociedad rural. Y de hecho ayer festejaban esta confirmación los distintos grupos piqueteros y los distintos líderes de estos grupos piqueteros y espacios políticos que marchan festejaban el seguir en la calle y demostrando que haber estado en la calle significó que el gobierno ahora emitiera o le diera esta noticia ayer un nuevo bono para los que cobran el plan Potenciar Trabajo. Mientras tanto, terminó la gira de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en los Estados Unidos. Hubo una última reunión con inversores allí en toda la zona de Wall Street. Dos conceptos básicos, al menos dejan o dan a conocer que dijo la ministra con los inversores. En primer lugar, que el ajuste fiscal se va a hacer y tiene consenso de la vicepresidente Cristina Fernández. Y en segundo lugar, que ella no es un... dijo yo no soy un talibán, considero que el control de precios no es efectivo para manejar la inflación. Pese a todo, porque acá la gran duda es, ¿tiene o no tiene realmente el consenso de Cristina Fernández? Esto es lo que planteó la ministra en Estados Unidos. En la Argentina, todavía Cristina Fernández no emitió ninguna opinión con el nombramiento de Silvina Batakis. Bueno, y el PAN ayer se consensuó con el secretario de Comercio, Martín Poyera, se consensuó un precio que va a estar entre los 260 y los 320. Lo que pasa es que después vas a ver algunos diarios, en zonas del país ya están a 340 el consenso de precio. De vuelta, volvemos al fideicomiso. Por supuesto, se abre también una tapa donde vas a poder anotarte como molino para acceder a ese fideicomiso y por supuesto también un sistema de denuncias para las panaderías o para los panificadores que no logren acceder a través de los molinos que están en el fideicomiso a los precios de la bolsa de 25 kilos de harina correspondiente. Por ahora, no sé cuánto pagarás vos en tu casa o en tu zona o en tu barrio o en tu provincia, entre 260 y 320 pesos queda fijado establecido el precio del pan para aquellos que reciben el subsidio.